Ha habido semanas que efectivamente ha sido muy difícil conseguir cama y solamente se ha conseguido cama cuando se ha podido egresar a algún paciente que tenía menos riesgo o menos necesidad de estar en un área crítica. Perfecto. En cuanto a la ocupación en general en el sector privado, que es donde usted conoce seguramente, ¿hay más pacientes COVID que de cualquier otra patología? ¿Este número se sigue manteniendo? ¿Esto es así? Exactamente, sí, alrededor del 65% COVID y 35% de no COVID.